Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la determinación del pH de la cerveza. El objetivo es determinar el pH de la cerveza. Y acá definimos entonces el objetivo específico, determinar el pH de la cerveza. Nuestra variable es el pH de la cerveza y tenemos la definición conceptual de lo que es el pH. Entonces, la definición operacional se realizará a través de la medición con el instrumento que es el pHmetro. Y el indicador en este caso es el pH. Tenemos los materiales que vamos a estar utilizando y también el equipo que va a ser este, que es el pHmetro de la marca Boeco PT380. Vamos a colocar 100 ml de cerveza en un vaso de precipitado de 250 ml. Y vamos a ajustar la temperatura a 20 grados centígrados. Posteriormente, vamos a introducir el pHmetro o los electrodos del pHmetro en la cerveza, esperar un minuto y realizar la lectura. El pH es muy importante en la industria alimentaria. Entonces, junto con otros factores como la humedad, la temperatura, pueden influir grandemente en el procesamiento, en la conservación de la cerveza. Y también en la fabricación, por supuesto, en la fermentación del pH puede ser un factor determinante. Entonces, para la calidad de las bebidas es importante controlar tanto el pH del agua, de los jarabes, del zumo. Y juega un papel crucial en la elaboración entonces de la cerveza y debe ser controlado en todas las etapas del proceso de elaboración. Con el fin de garantizar un producto que tenga buenos estándares cualitativos. Entonces, el valor de pH de algunos ingredientes tiene que ser controlado para que la fermentación sea favorable. Eso es todo por hoy. Espero les guste o les haya gustado el video. Entonces, si se puedan suscribir a mi canal desde ya, muchas gracias. Gracias.